hola seguidores vamos a jugar otro capítulo de este gran juego a ver qué tal se nos da hoy vamos a ver si carga vamos a ver hoy se nos dará bien supongo a ver si nos están atacando si nos han atacado no lo hemos visto ya está listo vamos a ver eso listo y para abrirse vamos a ver qué nos dan esto todos los días dando un cofre se dan puntos y y bien para el alma no está mal volvemos ahí están todo lo que nos dan los progresos progresos vamos a recoger las ganancias ahí ya tengo otro nuevo abrir bestiario tengo otro nuevo para atacar a ver si me deja todavía no hace falta más atrás vamos a jugar modo historia le damos aquí y juguemos esta partida a ver qué tal se nos da es genial el juego ya les digo mucho disparo y a veces pantallas muy complicadas esta debe de ser complicada vamos a darle y verán qué buen juego al que le gustan los disparos como a mí se va a entretener tengo que proteger al compañero tengo que protegerlo pero por dónde viene pero por dónde viene está pasando también hay que protegerlo coger los paquetes tengo que protegerlo y coger paquetes la Stacy Stacy ¡Gracias! 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 Voy a cambiar a la otra ¿Ven? No es muy complicado Hay pantallas muy difíciles Pansión realizada Pero es muy buen juego Se van a entretener mucho Se los recomiendo Tarda un poquito en cargar Entre partida y partida, eso si se lo digo Pero bueno Es lo único La única pega que se le puede poner a este juego Recompensa Que luego tengo que volver a jugar solo Y jugarlo bien A ver el vídeo lo voy a saltar Para que vean Que dan recompensa Cada vez que El cofre Y ahí está, la recompensa Por haberla pasado Y esta Vamos a jugar esta Para que la vean también Si está mejorada Si La vamos a jugar Con la ametralladora Hay una de las ametralladoras que más me gustan Hay que proteger también Seguramente a un compañero O dos Depende Con la ametralladora desde algún lugar ¿Veis? Que aquí sale mucho Esto Parece fácil Pero Tiene mucho Hay que recargar Para manejarla Y ya ven Muchos disparos Que quieren dejarlo acercarse Le dan ahí Con todos los vidones Que se pueden destruir Que se pueden destruir Y ya venía un número Unificado En fin Ahora me sigo atacando Bueno, ha caído Unificado Es como flota Como vengan Es muy entretenido A mi me ha picado Que pica este juego No puede dejar de jugarlo Mejorando Y Pantalla No se quita Así que nada Seguidores de Bigotas2 Espero que les guste Y un saludo